Bendito sea los que no tienen fronteras y bendita la idea Bendito sea los que buscan libertad para su tierra Y maldito los que llevan a su tierra la condena Diciembre de 1869, el cadima guerrillero sale a la calle peleando Barricada contra el miedo, revolución contra el hambre Pobrero contra patrono, pueblo con pueblo luchando Y en cada calle miralma y en cada barrio formado Batallón de valientes, batallones gaditanos Y abajo con la majestad, voluntarios de libertad Abajo con la tiranía de las dos españas Fusiles robados da igual a los que no roban el mar Cañón disparando venganza Y a este batallón lo manda El más bueno de los hombres, capitán de la esperanza Batallón de salvo, chea Este es el grupo de hombres que a Fermín le da hasta el alma Y aquí estamos junto a él y junto a sus ideales Teniendo todo perdido pero todo por ganarse Junto sin servirle a nadie Junto al que todo lo dio y al que no se llevó nada Junto al que no enseñó que por una idea se empeñe hasta el alma Junto al Fermín de los pobres y al de los pobres la llama Junto al de todo por todo, junto a salvo, chea Junto a sus palabras, junto a su gran corazón Junto al de todo, junto a su divino ateísmo Junto a su divino ateísmo Junto a su revolución La de la gloriosa, la de los malditos La misma gente del pueblo Que al mismo pueblo defiende La misma gente que lucha por cambiar su vida Por cambiar su suerte Abadallón para siempre Yeah! Hola, ¿qué es la noche? Voy ahora a cantar algo con el alma Simplemente un paso doble, capitano El que empieza en un tenor de melodía Y que luce a las tres voces en un piano Y ahora sigue en un compadre Huele a caer Y que vuelve a dejar libre a una hostavilla Más sencillo y más humilde no lo hay Que tres voces más bonita y más sentida Que se pone ahora a bailar Besiéndose a compadre un trío puro y noble Que se vuelve a transportar Como el baile en del mar Y sin más condiciones Paso doble que va a respirar Buscando un final que se adivina Estallando libre y sin atar Con su fuerza y su compás Va a gustarlo a la medida La que tiene aquí este carnaval Que solo se ha ido creando Que solo se ha ido creando Ya canta lo que quería Simplemente un paso doble, capitano Mañanita de momento Mañanita de domingo por la plaza Un paseo junto al mar de la alamera El levante peleando por la playa El bullicio en calle ancha y columera Un muelle con barco lleno De esperanza El sabor de los churritos de la guapa Jueves santo y el andando me sigo Las aetas que se cantan en la palma Juntando por libertad Cumple de carnaval El sentío perdido Los dos ando navidad La caña de pecar Los mejores amigos Hoy es de verano pa' soñar Soles y tocar esta victoria Unos padres que saben querer Una novia que es mi fe Un barrio que es mi memoria Cuando tenga que irme a Castellón Por la mierda del trabajo Voy a perder media vida Cuando desciende mi tierra Yo me muero sin tener esta vida mía Yo me muero sin tener esta vida mía Nunca le importa saber qué come Cómo se lava, cómo trabaja Y se acuesta y sabe cuánto va Pero algo de lo tan hecho Ha cambiado mi concepto Te juro que me dio pena Y no te miento Dando el bares y del estreso Parecen buena gente Cuando son dos pedazos de cieso Le dio pena del faro Que dice, que cuenta Que él a la parinta le dio candela Que muere con herida Que trauma, que pena Después de aguantarle lo que yo que era Pero hay un misterio Con el que los periodistas tiendan Y yo te lo quito porque termine A ver quién tiene cojones Sacan la foto al marido De este un pila Martínez Batallón, atención Que ya salgo Se ha amado a su mando Para que el cañón Mi copla de fuego vaya tirando Y San Juan de Dios Madea su torre Pa' que yo brinda Que cante, que luche Que siga Defina la más bonita de las ideas Batallón al cañón Batallón, batallón Que aquí no hay barricada Que a mí me quite de esta pelea Salamusei, el bicho Ya está metido en el talero Nos cogieron hace tiempo Dijo de un zulo Y el que había dado tanto por culo Estaba muertecito de miedo Cuando le metieron mano Acordarse de la foto Estaba todo despeinado Descontrolado Y con la barba de tanto loco Yo no sabía si no estar Era sadamuera Frenó por dos Pero sigue perdido El feo canillo Queda por trincar todavía a mi lado Todos los americanos Quieren ganarse dios Colgados de las barbas En el contrade Y cuando a Vilade Lo ven a preso Lo tienen claro Se vienen pa' calito Los marines Y el próximo Que se busca Ya por cojones El marido De Teofila Martínez Batallón Atención Que ya se albochea Mada a su mando Para que el cañón Mi copla de fuego Vaya tirando Y San Juan de Dios Me ha dejado su torre Pa' que yo venga Que cante Que luche Que siga Defienda La más bonita De la idea Batallón Escañón Batallón Y aquí no hay barricada Que a mí me quite De esta pelea Cuando el presidente Y su amigo El terano Dicen que los terrorismos Son iguales Yo los miro Y digo Son dos mentirosos Por querer justificarme Su masaje No es lo mismo Ser los dueños De este mundo Y poder matar Con la barriga llena No es igual Ser yanqui Buscando petróleo Que sea un moro Que se muere En la padera No, todos No son igual Quien hay más talibán Quien un gobierno Asesino Que se empeña En esconder Sus ansias De mover Detrás de un Crucifío Es lo mismo Un gringo vacilón Que hace de la ONU Su borrego Que el que no tiene Nada pa' comer Sin tierra Que defender Desesperado Y con miedo Los peores terroristas Son Presidente Los cobardes Que asesinan Por dinero Como usted Estáis haciendo Destruyendo Tanta vida Y tantos pueblos Ahora que ya Estamos en semifinales Vamos a hablar La cosa clara Sin temores Porque va a pasar Igual que estos Los años Aquí hay que cantar Perfecto por cojones Y esto es un concurso Para Repertorio Aunque parece Que esto Ya no cuenta Habrá un concurso Valor Contrarlo Quien no tenga Que se hunda En su miseria Yo Prefiero La humildad El arde Y el compás Del bache Marcandao Porciones Del botín Que luego Al escribir Se quedan Atascados Que si muestro Como Eurovisión Donde solo importa La fachada Y este concurso No puede ser Solamente Para aquel Que tenga Mejor garganta Que cuando se sube Aquí a cantar No hay que cante Solo está El corazón Quien lo hace Y me juego Con quien quiera Que a este mío No hay garganta Que le gane En Cádiz Todo el mundo sabe Lo que nos gusta Un rollazo Pusieron la pista Hielo En San Antonio Y todos los niños Los matrimonios El mundo allá Pega carajazo Pero a pesar De quitarla Allí ya ha cambiado El clima El frío Está allí Metido En aquella plaza Que es frío más grande Que no se quita Que hasta las palomas Están comiendo En el telepisa Después en la chorada Que ambiente Más frío Que pocos aplausos Que poca vida Me fui para la barra Quería enseguida Un polo de ostión Y dos tortiguillas Y como ayer frío Siga metido En el ambiente De San Antonio En unos días El Cristo de la columna Dice que sale Pero se pone Una rebequita Batalló una tensión Que ya se albollea Mala sumando Para que el cañón Mi copla de fuego Vaya tirando Y San Juan de Dios Madea su torre Pa' que yo venga Que cante Que luche Que siga Defienda La mafónica De la idea Batalló una cañón Batalló una cañón Que quina barricada Que a mí me quique De esta pelea Eso niño Medio grupo Del subiera Medio grupo Del subiera Sale este año Con el tiro El otro medio No sale Pero hay alguno Que sale Con el grupo Del aire Pero una más Que con cuatro o cinco Los otros Con el bustelo Y los de este Con Pepito Juan Carlos Con diez niñanos Y los dos niñatos Que cada uno Somos de un sitio A ver si sigue el cambio Y en la final No siguen los mismos Este mundo está loco Loquito Perdido Las buenas maneras Están acabando Pues se pierden los nervios Por cualquier pamplina Y se está llegando Ya hasta las manos Hace poco tiempo Le pegó chupa Al batidora Lo dejó Con toda la cara Partida Pero que nadie Se asuste Que al batidora Le cantó Años de garantía Batallón Atención Que ya se albollea Mala sumando Para que el cañón Mi copla de fuego Vaya tirando Y se aguante Dios Madea su torre Pa' que yo venga Que cante Que luche Que siga Defienda La más bonita De la idea Batallón El cañón Batallón Que aquí no hay barricada Que a mí me quite De esta pelea No, no hay barricada No hay barricada Tú aquí eres la gran duquesa de Alba, tú aquí eres la duquesa con corona, una grande y libre como tú a tu casa, pero para mí eres solo una ladrona, que ha robado tierra de tu alba, Lucía, una tierra nuestra que alguien hizo tuya, heredera por los siglos de los siglos, de atropellos, de miseria y de tortura. Tú y tantos como tú, ladrones de este sur, con fogos terratenientes, tú y tantos como tú, que han clavado en la cruz, del pobre a los de siempre. Tú y tantos chulos como tú, soy los que tenía Andalucía, convertida en un gran puticlub, donde nuestra clavitud la que mantiene conmigo. Hoy te he visto y esencio rencor, del cinismo, de tu risa, de tu raza de cuentita, para mí no eres duquesa, eres solo una facita, una facita. Un político no miente cuando habla, Sino que te miente desde que te mira, y tú mientes con que te mueres por caír, cuando estás loquita por irte a Sevilla, con los bastilleros ardiendo en pie de guerra, con una ciudad por años más vacía, y tú nunca estás aquí, maldita sea, al final más hace igual que Carlos Díaz. La infante en cambio fue hijo de la honradez y el padre de mi patria. San Mochea fue el cantón, San Mochea fue el cantón, el teno se rindió, alcaldés sin medalla. Pero tu alcaldesa de salón, tú nunca serás igual que yo, tú quieres dar vida de pan, y me quieres apartar, tu avenida con mi miedo, que lleva diez años como Dios, en todos lados y en ninguno, hay pena, penita, pena, que no tenga los cojones, que tuvieron la infante o salgo llena. ¡Suscríbete! 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 Como ahora tantos cruceros en Katy están atragando Los bares están loquitos porque hay calegos, hay movimientos, hay cacheteros Se pueden devolver atrás Los camareros están viendo caritas de Washington Y entonces los hurandrones van y le clavan otras 346 Tú te tragas, te embutinaste, igual nada me voy de caer Y como hay tanto brillo se sigue pintando un montón de rayas por todos los sitios Cádiz con tantas rayas y tantos colores parece el dibujo de un niño chico Hay rayitas rojas, rayitas lilas, rayitas verdes pero raya blanca nadie la ha puesto Porque aquí la raya blanca desaparece tal como uno la va poniendo Batallón, atención que ya se albollea pa' lo sumando Para que el cañón mi compra de fuego vaya tirando Y se al cual de Dios madea su torre pa' que yo venga Que cante, que luche, que siga despierta la más bonita de las ideas Batallón, el cañón De aquí no hay barricadas que a mí me quite de esta pelea Las pipas de hoy en día están locas con la moda Se ponen los arcillitos por todo sitio, los tatuajes por todas partes Están llenas de caras botadas Mi novia es la más artible robándose modelitos Y con tantas cosas encima y tantos colgantes se está quedando con muy mal tipo Parece por mi madre que es la mancoa de Puerto Rico Pero ya últimamente lo que más le gusta es ponerse abajo esos tatuajes Tiene toda la ingles llenita de caras con los futbolistas y los cantantes Tiene a Ronaldinho, a Bustamante y a Arda y Lidera Tiene ayer ya me puse yo muy nervioso Y le diémos que ahora solo un chocho, eso es la selva de los famosos Batallón, la atención que ya se albochea, va a dar su bando Para que el cañón, mi copra del fuego, vaya tirando Y San Juan de Dios, va a dejar su torre pa' que yo venga Que cante, que luche, que siga despierta la más bonita de las ideas Batallón, el cañón Que aquí no hay barricada, que a mí me quite de esta pelea Llévanos a la justicia Líbranos de la incultura Danos el pan cada día Salvo sea con tu fe, con tu idea, con tu fuerza, con tu hombría Con tus sueños, con tu día En Cádiz sigue muy sola, hervida como su viento Engañada como un cura, que se ha quedado sin cielo Joven como una quimera, y vieja como un recuerdo Nadie donde los milagros son eternos Doble como el amor puro, desaviada como el hambre Sin camino como el humo, condenada como un ángel Olvidada como un beso, caliente como sus mares Vacía como su puerto, rebelde como una mares Libre Pero libre como el atún, como el alma de nuestro sur Que hay el libre porque no tiene que devolverle a nadie favores Sin temor como la verdad Sin temor como la vista Y lo quita por demostrarle a este mundo cuánto vale su nombre Cádiz Igual que tu libertaria La que tiene tres mil años y tres mil meses que se caiga Tres mil meses que se levanta Tres mil meses que se levanta Que se levanta Levantando tu voz De bien la calle De calle entero Fermín el ángel De los infiernos Vi que a tu patria y tu Dios Los encontraste en tus hermanos Y como a mi Dios me olvidó Te di mi mano No me haces la libertad Cuando tenía las manos atadas Y cuando hablaste de igualdad Sin miedo Arce la cara Te veo Y creo en ti Alcalde de los que han perdido Siempre tendrá lucha en mis brazos Por mi pueblo Y por mi cielo Y aquí se lucha cantando Cada copla es una guerra La garra están tirando Con balas llenas de letras Cuando se han perdido El gran tamaño Es un duelo Que pouvoir que se defienda En nuestra andantulada La goblada y que acta Que a fazer igual que un perro La goblada que duele, que vaya, porque es el pueblo, las que son las fuerzas de los valientes, los odios y las envidias, por las que algunos mueren, y a los que os pagan, vienen desde Chile, en el pueblo, la verdad y siquiera está atravesado, por eso no he de afear, son las guitarras, que escupen fuego, son las verdades, son las coplas del carnaval, sin miedo ni represión, nadie la podrá callar, si salen del corazón. Que el corazón lo abra, que levanten la cara, los hombres en los barrios, las mujeres en la plaza, que suenen los cañones, que tiemblen las murallas, que el pueblo se levante y que el hambre sea su alma, que nadie se someta, que todos brinden marcha, que caigan los cimientos, que reviente cada casa, que sufran la bandera, por ser tan ambiciosa, que salten cada calle, radando su venganza. Es tiempo de acordarse, de las revoluciones, las que han salvado vidas, las de ricos contra pobres, las que han cambiado el mundo, moviendo su miseria, las que tiran gobierno, escupiendo su vergüenza, que suenen los cañones, que vuelvan la barricada, que el mundo se ha quedado sin cojones, pa' montarla, que venza la utopía, que venza la utopía. Que nunca nos la mates, que nunca nos la mates, y que nadie se rinda, que cuando un pueblo grita, a ese no hay Dios que lo vale. Siempre la juventud, la que ha sabido luchar, la de ahora, la de antes, las verdades por delante, y los palos por detrás, la juventud del dolor, la de antes jornalera, la de ahora prisionera, del abuso sin piedad, que siguen los mismos perros, pero con otros collares, que aquí se sigue parado, y trabajando explotado, o esperando que un sorteo, te de un tecio miserable, estoy harto de aguantarme, solo con años perdidos, y de tener que marcharme. Harto de ser un por nadie, con mi moto por delante y por detrás, por detrás siempre el olvido. Y como todo termina, ya ha terminado mi guerra, mi guerra en este escenario de heridas cantadas de coca sin tregua, pero lo que no se acaba, en mi lucha es mi coraje, por defender una tierra, por no doblegarme, por mirar de frente, por seguir adelante. Que quiero hablar si me calla, suéltame cuando me amarre, quiero romper las cadenas que siguen atrando tantas libertades, quiero que sean los pueblos, los que escriban su futuro, quiero que no haya más dioses que vayan buscando la paz en la tierra, contra de su sangre. Quiero lo que quiso el alcalde más grande, libertad, por siempre, libertad, que nadie la pierda, que nadie la calle.